¿Qué es la escuela 352? Recién llego de haber estado en la escuela 352, en la escuela 188, en la especial 8, he recabado información de la 179 y del CEPEN 28. De esta recorrida, nada, quiero comentar y hacer público las falencias que tiene hoy el Ejecutivo Municipal a través de mantenimiento de escuelas. Si bien yo esto lo resalté allá por el mes de noviembre del año pasado, en una de las sesiones de aquí del Consejo Deliberante, donde quise sacar un proyecto de comunicación para saber de cómo estaba funcionando mantenimiento de escuelas, tuve una oposición a ello, que los canales eran citar a la Secretaria de Cultura, Educación y Deporte, pero uno ya es grande y se cansa de palabras, porque si bien en aquel entonces yo denuncié que quería saber en qué instancia estaba mantenimiento de escuelas, cómo estaba trabajando con los distintos establecimientos, pedía un cronograma de actividades para desarrollar en el receso, cosa que no he podido lograr esa información a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte. Si bien seguí los canales que me recomendaron mis colegas, es decir, armemos nota, todavía no he tenido respuesta a ellos. De hecho, al no tener respuestas, como tampoco las he tenido saliendo un poquito del tema de educación con el Secretario de Gobierno a través del área de juntas vecinales, donde también he pedido informes que tampoco han llegado al día de la fecha. Retomando el tema de escuelas, quiero contarte que hay, por parte de los directivos de las escuelas, siguen reclamando todo aquello que no se hizo en el año 2013. Y hoy estamos a 10 de marzo de 2014, donde todavía no podemos dar inicio al ciclo electivo por distintas dificultades en los distintos establecimientos. Si bien mañana habrá un día de jornada, el día miércoles habrá un paro, pero bueno, acá se quiere sacar a relucir a través de la Escuela 179 las obras que se están realizando. Yo quiero contar que las obras que se están realizando en la Escuela 179, en un gran porcentaje son obras de provincia, como el cerramiento del predio, donde vemos que hoy tienen enrejados artísticos, donde vemos que tienen un nuevo playón, donde falta pintar y separar las canchas que así iban a ir, se han hecho los baños. Pero quiero resaltar que esto también es obra pública de provincia. O sea, mantenimiento de escuela tiene una patita ahí adentro, hoy están pintando. Pero si salimos de la 179 y nos vamos a la 352, hoy hablando con su señora directora, Gladys Aranda, ella me comenta que, a ver, por cuestiones de seguridad, por dos reflectores que faltan, que fueron pedidos, tuvieron el robo de la sala de música, donde se sustrajeron y, gracias a Dios, al accionar de la policía, se pudieron recuperar estos elementos que son afines y para el taller de música de los chicos del establecimiento. También he visto que, y vuelvo a reiterar, acá hay falencias tanto de parte de mantenimiento de escuela municipal, donde firmó un convenio con provincia, y también hay actores provinciales que también, no tengo ningún problema de decir, están faltando a lo que es su trabajo. Donde hay prórrogas, donde hay falta de cumplimiento, donde hay actas que por ahí no se cumplen. Me parece que es hora de que nos pongamos los pantalones largos y estamos hablando de un futuro de San Martín de los Andes con respecto a la comunidad educativa que hoy tiene todo este tipo de falencias. En distintos lugares que he estado, lo único que ha hecho mantenimiento de escuela en la 352, un suponer, es el corte de pasto y la fumigación. Después faltan distintas, distintas cosas, pequeñeces. Falta la colocación de dos migitorios, que los migitorios están, pero falta la mano de obra, mantenimiento de escuela. De ahí estuve en la especial número 8 también, donde encontré, estuve con la gente de Camusi, donde ellos ya han habilitado, a las 12 del mediodía aproximadamente, estaban habilitando el gas de la cocina de la especial 8. Pero también, ¿qué falta ahora? O sea, por más que tengan el gas habilitado, mantenimiento de escuela, tiene que estar en el lugar y hacer la instalación de todos los artefactos que corresponden a lo que es gas, dentro de lo que es la cocina. También falta, por parte del mantenimiento de escuela, si vos vas y entras en la cocina de la especial 8, te vas a encontrar con todos los artefactos lumínicos, en este caso, toma, corriente, llaves de punto, todas colgando y esta gente ha estado trabajando en estas condiciones. Entonces, hoy no pueden comenzar, más allá de que acomoden la cocina, que habiliten el gas, que instalen las cocinas, vamos a tener problemas de electricidad. Lo mismo está sucediendo con el CP28, tablero de electricidad, el tema calderas. Hay muchas cosas por hacer que no se han hecho en el receso que tuvimos en el mes, porque convengamos que terminan las clases diciembre, enero, febrero y hoy 10 de marzo, nos encontramos con todos estos problemas. Teniendo en cuenta lo sucedido, ¿tiene pensado este mismo año hacer nuevamente un proyecto de comunicación? Seguramente que sí, lo voy a trasladar ahora a mis compañeros de bloque, se lo voy a trasladar al secretario de la Comisión de Educación, que es el concejal Evaristo González, donde lo voy a poner en conocimiento de todo esto, hoy por distintas razones, bueno, no hemos podido salir juntos, pero lo venimos haciendo, vamos a seguir trabajando de esta manera, y lamentablemente, y es lo que corresponde, transmitirle a la comunidad cuál es la verdad de la situación hoy de los establecimientos escolares en nuestra ciudad. Vuelvo a reiterar, si mantenimiento de escuela por parte del Ejecutivo Municipal, queda grande la función que han firmado un convenio con provincia, desde mi humilde lugar, pienso y digo que le devuelvan mantenimiento de escuela a provincia. Me lo han dicho los mismos directivos de los establecimientos. Si bien no era una maravilla mantenimiento de escuelas cuando lo tenía provincia, pero no tenemos los problemas que hoy tenemos hace un tiempo a esta parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!